qué onda rasilla como andan que cuentan aquí estamos cotorreando todos ustedes tienen un hermoso capullo no está de salir la mariposita que salga y que está guardada pero no me detuve por el capullito ya que pues encontré un un bello honguito miren está muy muy padre ya que pues solamente los que se venden de hongos pues son ustedes miren está un gran hongo no sé si sea comestible o no pero la verdad es que está muy padre no y pues para todos ustedes aquí se los muestro espero les guste y las vamos a ver mostrar más creo que está por acá y había algo algo muy 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 chingón pensé que aquí no había pero sí miren entonces estuvo estuvo buena no me la esperaba encontrarla aquí miren la famosa rosa de yérico yo me sé que aquí no había no me quiere decir que ahorita como que no pensé que no encontrar aquí o sea si está chistosa y encontrarla y creo que por aquí si hay hartitas miren esto si es algo como que no no me la creo porque pues yo no había visto a menos en esta zona por aquí no si hay pero más arriba yo estaba extendido pero aquí hay un buen miren de rosas de yérico para los que no la conozcan aquí está se las muestro para que aquel que no la conozca aquí está esta rosa pues dicen yo no he puesto a prueba ni experimentado pero dicen que cuando está seca muy muy seca te la llevas y la merges en agua se pone así como está aquí tal tal vez pues tenga razón según es símbolo de buena abundancia y usan para otras cosas aquellos que creen mucho pues aquí está miren la famosa rosa de yérico para todos ustedes nunca me esperaba encontrármelo aquí abajo pero pues si ya aquí está miren muy bonita muy chula para todos ustedes así que espero les haya gustado nos vemos y hasta la próxima así que los dejo y nos estamos viendo